No importa de esta esquina, aquí mandan las divinas Aquí somos gasolina, la solita de verdad Tu voz cada quien te manda, no te descubre Porque nosotros somos gente cool Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerte oír Sea como sea, aquí no entras feas Pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquí es otra fea Aquí no puede entrar No importa de esta esquina, aquí mandan las divinas Aquí somos gasolina, la solita de verdad Nosotras verdamos bien y no Dance, dance y mucho dance Lo que piden es que somos yo, yo, yo Y te vamos a dar Las divinas, las divinas, brillan, brillan como stars Buenas feas, buenas feas Para un día, para un lugar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, la solita de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, la solita de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, la solita de verdad No, 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 no. No, 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 no.